Se dice que una historia es tan buena como su villano. Bienvenidos a Cinema Club, a nuestra serie La Enciclopedia del Mal, en la que recordaremos la historia completa de los villanos más emblemáticos, descubriendo su origen y qué ocurrió después del final de la película. Yo soy Chris Stonehead y hoy te presento la historia del gran Jack Horner, el monstruo irredimible. Chicos, chicas, antes de comenzar quiero contarles que mientras investigaba para hacer los videos que le he dedicado a los villanos de Kung Fu Panda, me di cuenta que la tercera entrega no está en Netflix, a pesar que las dos primeras e incluso las series animadas se encuentran en el catálogo. Y entonces descubrí que existen un montón de películas y series que no están disponibles en mi país, pero que sí están disponibles en el catálogo de la plataforma en otros países. De hecho, la gran mayoría sí están dobladas al español o subtituladas, pero por algún motivo no llegan a estos países. Por fortuna, existe Surfshark, la mejor VPN del mercado. Si no saben lo que es, se los explico. Es una red privada de navegación que te permite cambiar tu dirección IP a la de otro país. Esto es lo que te va a permitir acceder a las películas y verlas como si estuvieras en ese país sin ningún problema. Y funciona con todas las plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus y Prime Video. Y ese solo es uno de los muchos beneficios que ofrece Surfshark. Y además navegarás por internet totalmente protegido y sin riesgo de que se filtren tus datos, algo muy importante hoy en día. Y evitarás que te persigan con publicidad de esa espantosa que aparece en cada página que entras. Puede ser usado en un número ilimitado de dispositivos como tablets, consolas, televisores, etc. En la descripción del video encontrarás un enlace directo. Si usas el código CINEMACLUB obtendrás 83% de descuento al contratarlo. Y por si fuera poco, por ser seguidor de CINEMACLUB, Surfshark nos está regalando 3 meses extra totalmente gratis. Y si no te convence, pueden devolverte tu dinero sin ningún problema. No dejes pasar esta oportunidad. Ve y descarga Surfshark. Ahora sí, vamos con el video. Antes de continuar con la historia de Jack Horner, tienes que saber que este video contiene spoilers de El Gato con Botas, El Último Deseo. Así que si aún no la has visto, te invito a verla primero y posteriormente regresa a ver este video. Como todos sabemos, el mundo en el que se desarrollan las películas de Shrek y del Gato con Botas es habitado principalmente por seres de los cuentos de hadas, pero también por personajes de poemas, canciones y juegos infantiles populares. Tal es el caso del personaje de Jack Horner, quien proviene de una popular canción infantil inglesa, o mejor dicho, una rima. Y la letra dice lo siguiente. El pequeño Jack Horner sentado en la esquina, comiendo su tarta navideña, metió su pulgar y sacó una ciruela. Y dijo, ¡qué buen chico soy! Esta es la traducción del inglés. Recordemos que la rima se da en el idioma original. Y a pesar de que parece una simple, sencilla e inocente canción, no lo es. De hecho, se puede profundizar bastante en la letra. Jack Horner es un pequeño niño que tomó la tarta de navidad, claramente sin permiso. La llevó a una esquina, metió su pulgar, sacó una jugosa ciruela con su dedo, y remata con la frase, ¡qué buen chico soy! La canción va más allá de una canción infantil, pues siempre se ligó con los actos de oportunismo. Una persona que se aprovechaba de la situación y que era lo suficientemente cínica para recalcar que era un buen chico. Históricamente, el primer registro que existe sobre este verso del pequeño Jack Horner se encuentra en una sátira del año 1725. Pero para ese entonces ya era una canción muy conocida. Muchas personas llevaban generaciones cantándola. Aunque no sabemos quién la escribió, los expertos creen que su origen se remonta al siglo XVI, y muchos tienen la teoría de que la letra se basa en Thomas Horner, el administrador de Richard Whiting, de la poderosa abadía Glastonbury, quien se dice era sumamente deshonesto y ayudó a apoderarse de los tesoros del pueblo. Sea cual sea su verdadero origen, la canción infantil fue usada desde el inicio para referirse a los actos avariciosos y oportunistas, sobre todo de la política, con los políticos o malos gobernantes representados por Jack, quienes toman la jugosa cereza o las ganancias del pueblo, quienes por supuesto son representados por la tarta. Y a pesar de eso, los Jack Horners del mundo son tan cínicos que se llaman a sí mismos buenos chicos o buenas personas. Ahora hablemos de la historia del personaje en la película. Jack proviene de una familia de reposteros. Sus padres eran emprendedores y comenzaron un pequeño negocio de venta de tartas de ciruela. Las vendían en un pequeño carrito y realmente estaban todo el tiempo cansados, exhaustos tras la preparación de las tartas, y solían quedarse dormidos mientras que su hijo, el pequeño Jack Horner, se encargaba de vender y anunciar las tartas, cantando en el carrito su canción y haciendo una pequeña presentación en la que metía su pulgar en la tarta sacando una ciruela. En un inicio, esta promoción tuvo gran éxito y el pequeño Jack Horner se convirtió en la imagen de la marca de tartas. Pero muy pronto la gente comenzó a aburrirse de su espectáculo, y es que tenía una gran competencia. El show de Pinocho, la marioneta viviente, y un sinfín de otros espectáculos y productos que promocionaban los seres mágicos de los cuentos de hadas. Así que la compañía pasó por un mal momento económico, del cual eventualmente logró recuperarse. Pero el rencor y odio hacia los seres de los cuentos de hadas creció dentro de Jack, y una obsesión por convertirse él mismo en un ser mágico y conseguir magia a toda costa. Sabemos que sus padres eran amorosos y le dieron todo lo que pedía a Jack. La empresa eventualmente ganaría millones con las tartas, ya que sus padres vivirían en una gran mansión rodeados de lujos, y eventualmente Jack heredó la empresa y consolidó un gran imperio comercial. Y sus tartas se convirtieron rápidamente en las más populares del mundo de Shrek. Aunque esto no era nada para él, su única ambición era conseguir toda la magia que pudiera. Jack creció grande y fuerte, y ahora se hacía llamar el gran Jack Horner. De hecho, odiaba que lo relacionaran con la vieja canción infantil. Era el recuerdo constante de que no tenía magia. En su fábrica trabajaban los famosos 12 pasteleros, quienes además de encargarse de cocinar las deliciosas tartas, eran letales asesinos al servicio de Jack. Su fábrica estaba rodeada por soldados, y todo el pueblo en el que se encontraba era prácticamente gobernado por Jack. Mientras que su empresa y sus ganancias crecían, Jack contrataba a ladrones y a cazarrecompensas para que fueran adquiriendo distintos artículos mágicos, los cuales coleccionaba y llamaba sus tesoros. En este periodo hizo negocios con el gato con botas, Ricitos y la familia de osos, y con Kitty patitas suaves, quien por cierto terminó robándole, iniciando una gran enemistad. Ya tenemos un video mencionando todos los artículos dentro de la colección de Jack, y todas las referencias ocultas a los cuentos de hadas y a otras películas. Pero dentro de lo más destacable se encuentra un ave fénix, la espada Excalibur aún enterrada en la piedra, ya que Jack no era digno, el tridente de Poseidón, cientos de cuernos de unicornios bebés, la alfombra voladora, y hasta tenía a Pepito Grillo encerrado en un frasco. Sin embargo, para Jack eran tan solo baratijas comparadas con la magia de la estrella de los deseos. Sobre todas las cosas, Jack quería encontrar la estrella para desear apoderarse de toda la magia del mundo, convirtiéndose en el único ser con magia y el ser más poderoso de todos, y así dejar al mundo devastado. Finalmente contrató a las hermanas serpientes, quienes lograron obtener el mapa a la estrella de los deseos. Jack a cambio prometió darle su peso en oro, y cuando el mapa estuvo en su poder, le pagó a una de las hermanas, convirtiendo a la otra en oro con la mano de Midas. Todo esto ya que lo había llamado pequeño Jack Horner y le había recordado la canción que cantaba en su infancia. Pero Jack no era el único que buscaba la estrella de los deseos. El gato con botas y Kitty irrumpieron en su fábrica y robaron el mapa. Así que Jack reunió todos los artefactos mágicos que creía le serían útiles en su bolso mágico, usó la varita del hada madrina para convertir una calabaza en una carroza blindada, reunió a sus 12 pasteleros y siguió a Gato hasta el bosque negro, guiado por una bola de cristal mágica. Apenas llegara al bosque, sacó del camino a Ricitos y a su familia, blandiendo la poderosa Excalibur. Pero pronto se encontró con las peligrosas flores del bosque. Así que ordenó a los pasteleros hacerle frente, pero comenzaron a ser masacrados. Jack buscó un artículo mágico en su bolsa y liberó a Pepito Grillo sin saber en realidad lo que hacía. Y al igual que lo hizo con Pinocho en el cuento de hadas, Pepito intentó ser su conciencia, pero pronto descubriría la aterradora verdad. Jack usó el fuego del ave Fénix para abrirse camino por las flores. Logró alcanzar al grupo de Gato y capturó a Perrito y estaba dispuesto a matarlo con su ballesta, que lanzaba cuernos y unicornios bebé. Pero Perrito escapó. Entonces los pasteleros lucharon contra Gato, Kitty y Ricitos para obtener el mapa. Y Jack comenzó a dispararles con su ballesta, pero con su mala puntería solo logró darles a sus propios hombres, quienes se explotaron en cientos de colores con el efecto de los cuernos. Obviamente esto sin el menor remordimiento. Ricitos tomó el mapa y todo el bosque cambió, por lo que Jack volvió a perderlos. Se abrió camino por los riscos, pidiéndole a sus pasteleros que hicieran un puente con sus cuerpos para que pudiera cruzar. Pero después intentó que cruzara toda la carroza, y obviamente todos murieron, con excepción de una última pastelera. Durante todo el trayecto, Pepito Grillo intentó que Jack hiciera buenas acciones, y que ayudara a sus propios hombres. Pero al notar el no lo apreció por las vidas humanas que tenía, y al descubrir que su deseo era obtener toda la magia del mundo para dejarlo en la devastación, la paciencia de Pepito Grillo se terminó y exclamó que era un monstruo irredimible. Jack simplemente se deshizo de él y por fin llegó a la estrella de los deseos, en donde lucharía ferozmente con todos los artefactos mágicos que tenía, para conseguir el mapa de los deseos. Durante la batalla, Jack se negó a ayudar a la última de sus pasteleras, quien terminó muriendo. Entonces Kitty logró derrotarlo y lo lanzó al interior del bolso mágico. Mientras estaba en su interior, Gato tuvo un enfrentamiento final con la muerte. Por cierto, ya contamos su historia en la enciclopedia del mal. Los invito a ver ese video al término de este. Entonces Jack comió los bocadillos mágicos de Alicia en el País de las Maravillas, y se convirtió en un gigante. Salió de la bolsa y fácilmente logró quitarles el mapa. Pero cuando iba a pedir su deseo, Perrito le pidió que no lo hiciera haciendo una mirada súper tierna que estuvo practicando. Pero obvio esto no afectaba a Jack, quien prácticamente estaba muerto por dentro. Pero todo esto era una distracción. Ricitos, Kitty y Gato trabajaron en equipo para atacarlo con una doble astilla española, clavando sus espadas bajo las uñas de sus pulgares. ¡Auch! Los tres aprovecharon que el gigante estaba distraído y destruyeron el mapa. Esto provocó que la estrella de los deseos comenzara a fracturarse, y Jack quedó atrapado en el centro. A pesar de eso, logró tomar y unir los pedazos del mapa para pedir su deseo. Pero Pepito Grillo y el ave Fénix llegaron justo a tiempo para destruir el pedazo faltante, a modo de renuncia como su conciencia. Jack no tenía la percepción del mal que había ocasionado, y en sus últimos momentos se preguntaba qué era lo que había hecho para merecerse ese destino, ya que según él era un chico bueno. Finalmente la estrella liberó toda su magia explotando en miles de pedazos que provocaron una lluvia de estrellas, siendo este el final del personaje. Después de su muerte, al final de la película, escuchamos hablar a Ricitos y a los osos que irían a su fábrica para hacerse cargo del negocio, y Pepito Grillo se va con ellos ofreciendo sus conocimientos en administración, así que asumimos que juntos se hicieron cargo de la fábrica de tartas de Jack. El gran Jack Horner fue interpretado originalmente por el actor y comediante John Mulani. En España le dio voz el actor de doblaje Eduardo Bosch. Y en Latinoamérica le dio voz el popular conductor y actor Faisi. Y esta fue la historia del gran Jack Horner. Déjeme su opinión sobre el personaje en los comentarios. Recuerda que en la enciclopedia del mal ya puedes encontrar la historia de todos estos grandes villanos de Disney, Marvel y nuestra nueva expansión de DreamWorks. Antes de que se vayan los invito a seguirnos en redes y sobre todo en Instagram. Recuerden que al llegar a 20.000 seguidores subirá la historia de Thanos en los cómics a la enciclopedia del mal. Recuerden que la cuenta es arroba cinemaclub.yt y que ahí pueden votar por el próximo personaje en el canal. Síguenos también en TikTok, ya estamos mucho más activos. Nos encuentras como cinema.club. Yo soy Gris Stonehead, esto es la enciclopedia del mal de Cinema Club. Nos vemos y nos escuchamos la próxima.